Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco López y soy entrenador del Fundación Tone Club. Llevo a tener un año de experiencia, vamos a empezar con los ejercicios, estaré incrementando lo que es la base y la fuerza, cuáles son las formas correctas, aquí estamos utilizando más calidad de entrenamiento que cantidad de tiempo y ejercicios. En el siguiente ejercicio vamos a empezar los 3 perfumes muertos rumano, entonces vamos a conducir de este lado para hacerlo en la máquina. A continuación del ejercicio que vamos a trabajar es 3 perfumes muertos rumano en máquina H4, agarramos la máquina, agarramos las rodillas, levantamos, vamos a inhalar, vamos a hacer 3 sets por 5 repeticiones. 1, 2, 3, vamos a trabajar 15 repeticiones en el primer set, es uno de los mejores ejercicios que son principales para incrementar la masa y la fuerza, que es el ejercicio más completo que hay. Ese más peso muertos rumano. A continuación vamos a pasar a otro aparato. El siguiente ejercicio vamos a trabajar lo que es la banca plana, el range press como se conoce o el press de pecho, nos dice que nos vamos a acostar en la banca y vamos a trabajar repeticiones de 15 repeticiones. El primer set cuando acostamos, agarramos la barra, desplegamos, bajamos lentamente y vamos a trabajar repeticiones de 15. El range press ayuda a incrementar la masa y la fuerza, lo que es el pectoral y a los hombros, también interfiere por el arco de movimiento que se hace. Van a hacer 3 sets de 15 repeticiones. A continuación del siguiente ejercicio es para pectorales, consiste en agarrar un par de mancuernas y vamos a recortar sobre el banco y vamos a trabajar lo que es pectorales en forma de mariposa, acostados en la banca completamente. Vamos a hacer repeticiones de 10, 4 series en el momento de dejar las mancuernas que se depositan sobre el piso. No se avientan las mancuernas, pero por otro lado puedes provocar accidentes a las demás personas que están alrededor. El siguiente ejercicio es el colapso, como vamos a hablar con la barra. Este ejercicio ayuda a incrementar la masa y la fuerza de la sustancia, lo que es la espalda y parte de los brazos. Consiste en agarrar la barra y pulsarnos hacia arriba lentamente y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a trabajar 4 series por 12 repeticiones. La mejor medicina por nuestro puesto es el ejercicio, excelente artística, day club. Ahí consiste en hacer una calidad de entrenamiento. Una rutina para que funcione mejor son 60 minutos de rutina. Aquí utiliza mucho más calidad y cantidad de ejercicios. Y cuando se hacen los ejercicios correctamente obtenemos buenos resultados. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias!